El presidente de Brasil, Michel Temer, recibió el viernes a su homólogo chileno, Sebastián Piñera. El brasileño indicó que ambas naciones negociarán un nuevo y ambicioso acuerdo de libre comercio que buscara superar las barreras regulatorias en sus intercambios. Firmaron también un protocolo de servicios financieros y un acuerdo de compras. En la región y hoy dimos pasos importantísimos para ampliar estas relaciones en base a varios acuerdos que firmamos. Piñera calificó la visita de Fructífera y dijo que las conversaciones para el acuerdo serán iniciadas con sentido de urgencia. Hemos acordado iniciar las conversaciones para tener pronto un tratado de libre comercio entre Brasil y Chile. Y además, ya estamos trabajando y con mucha fuerza y voluntad en una convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Brasil es el principal destino de las inversiones chilenas en el exterior. En 2017, el intercambio comercial entre ambos países llegó a 8.500 millones de dólares, un 22% más en comparación con 2016. Los mandatarios trataron además temas de seguridad, ciberseguridad y defensa. Venezuela también fue un tópico en el encuentro sobre el que ambos presidentes expresaron su preocupación con los destinos políticos del país y la oleada migratoria a consecuencia de la profunda crisis socioeconómica.